muy buenas gente que tal estamos espero que muy bien soy raymond pro gamer y les doy la bienvenida al primer vídeo bueno tal vez no primer vídeo pero pues tal vez sí mi vídeo oficial de mi canal secundario los blogs del oso que ahora es naughty bird y bueno chicos y chicas porque decidí subir esto a este canal pues muy sencillo porque miren yo me hice este canal secundario pues con la finalidad de tener pues otro canal aparte del de raymond pro gamer pero estaba muy indeciso sobre qué subir que no subir como se iba a llamar etcétera y pues al final decidí ponerle pues este nombre y dedicarlo a este a esto de los videojuegos y de las consolas retro aunque voy a tratar de respetar lo más que se pueda ese pues eso que me propuse para ahí maldito pues eso que me propuse para con este canal aunque bueno pues también va a ser un canal que al igual que en el canal principal voy a subir contenido x random como ustedes quieran pero voy a subir aquí cosas diferentes porque esto de subir lo mismo a todos los canales pues como que no tiene mucho sentido pero hoy pero decidí hacerlo con este clásico que es uno de mis favoritos un gran clásico un viejo conocido que es el sonido de hecho uno que en mi vida lo he terminado de por si se lo están preguntando este juego nunca lo he terminado en mi vida lo he jugado poquillo pero nada más nunca lo he como terminado oficialmente ni nada de eso pero pues bueno a ver qué tal nos va en esta nueva aventura ahora en este canal bueno quiero decirles que el otro canal tampoco tampoco lo voy a descuidar o sea en el otro canal si sigo subiendo contenido pero pues ya no le he ya no he subido ninguna de las sagas que tengo pendientes que si son bastantillas por ahí y bueno pues tampoco quiero dejar descuidado este canal quiero que este canal crezca porque en el otro ya estamos por llegar a los mil suscriptores tenemos 926 si mal no me equivoco creo que la última vez que cheque tenía 620 no 926 suscriptores muchísimas gracias por eso chicos y pues por ende lo tengo que retroalimentar así que hoy vamos a avanzar de lo más que se pueda rápido y ya hemos terminado el acto 1 y perdón solo que ahora no me salió el anillito ese para ir por la calacha o se me da vamos al acto 2 quería jugar el sonic de hedgehog 2 y hacerlo saga también pero pues dije mejor voy por orden primero juego el 1 después juego el 2 y así me voy porque si de por sí en el otro canal no puedo con las sagas que ya tengo pues ni hablar aquí o sea va voy a estar las mismas pero bueno pues me disculpen mi inactividad chicos pero pues como quiera hago lo posible por seguir su maldito maldito pez de mierda sigo hago lo posible por seguir subiendo contenido a ambos canales y también a mis páginas a mis redes sociales a ver si ahora si puedo agarrar el ay uy carajo me se me olvida que tenía las estrellitas esas que me protegen a ver si ahora si puedo agarrar el anillo gigante para irme por la caos emerald no y deja tu a ver si puedo agarrar la caos emerald porque siempre fallo no pero ahora no me apareció tampoco que raro no pues como quiera vamonos al acto 3 con el final boss este que es el doctor eggman pero ay en este en este acto siempre perdía yo porque siempre me caía aquí en esos pinchos pero era porque no me daba cuenta de que tenía ahí las malditas estrellitas estas que me protegían pero bueno vamos a tratar de pasar esto lo más rápido que se pueda oh mira a ver si lo pasamos sin sufrir ningún tipo de daño ay de daño bueno pues hasta ahí uy un conejito pues hasta ahora todo va bien porque de repente salen malos así de la nada que te quitan todos los anillos es lo que no me gusta de sonic que con un toquecito de los malos te quitan todos los anillos mira sobre todo esos que se aparecen de repente como esos insectos voladores final boss final boss final boss final boss final boss ya a ver y ahí vamos al final boss este uy el problema es esa maldita pelota que se carga porque uy carajo uy carajo verga coño puta madre me dio me dio me dio me dio y estaba a punto de darme otra vez pero uy estuvo cerca carajo ah muere 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 muérete muérete carajo uy carajo más bien me voy a morir yo porque ya bueno chicos espero que les haya gustado esta ya que derrotamos este wey espero que les haya gustado esta primera parte de sonic de hedgehog 1 de sega genesis mega drive vamos a liberar a los animalitos espero que les haya gustado chicos y chicas les agradecer mucho que me apoyaran también en este canal secundario Naughty Bear se suscriban activen la campanilla le den like a mis videos y lo compartan con sus amigos también les voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo y bueno este mundito 2 que es el marble zone lo voy a dejar para la otra vamos a guardar los datos del juego para que no se nos vayan a perder ok son testigos de que los estoy guardando para que luego nos salga con la mamá de que ay no los guarde y así pero pues si no se guardaron fue porque al disco duro no se le dio la puta gana pero bueno ya tenemos ahí el archivo guardado yo soy Naughty Bear soy Rayman ProGamer desde mi canal secundario y les doy el adiós hasta luego adiós y y y y y y